Estamos realizando jornadas sociales, actividades sociales y en lo que va de año se realizaron 22 jornadas sociales y con un total de 30.000 personas beneficiadas con medicamentos, equipos médicos, alimentos, jornada de mi casa bien equipada y con donde están bien, nosotros le informamos a todo el pueblo, aquí tenemos denuncias transgresivas. Nosotros, hombres y mujeres de la Policía Nacional Buenos Aires, nosotros somos los primeros que estamos transgresos del funcionario o la funcionaria que viola o comete una deviación policial.